Hola amigos de Electrodomésticos Río 3, bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este video en donde vamos a hablarte de las similitudes y sobre todo las diferencias de los I-Thermos de Piboli únicos termos eléctricos que calientan el agua, todo en uno antes de empezar te pido por favor, somos emprendedores, nos recontra sirve que te suscribas a nuestro canal por acá abajo hay un redondelito donde está nuestro logo, te posicionas arriba, te das suscribir podes comentar el video todo lo que quieras, lo que veas que hace falta saber si ya tenés y querés aportar algo más a este video, lo pones todo ahí abajo, todo cada comentario lo respondemos uno por uno y si le das me gusta y lo compartís muchísimo más todavía dicho todo esto arrancamos con este video bueno, vivo y largo, hace un par de años atrás, el I-Thermo, primero en el mercado en calentar el agua al mismo tiempo que es termo, o sea una pava termo, es de un litro, viene con su tapa mate que es una tapa de doble acero con vacío en el medio que hace que mantenga la temperatura del mate con su pico cebador, este pico cebador salió con algunas fallas, ya fue mejorado totalmente es mucho más compacto y hace que se pierda mucho menos temperatura viene con su cuerpo de acero inoxidor, de doble capa, su bombilla plana con el logo de Peabody en la manija y su cable extraíble, también llamado interlock, que es igual que el cable de una CPU, de una COMPU entonces se enchupa, ¿no es cierto? acá en la base de termo y se enchupa luego al 220 atención, atención, sólo para 220, para el toma de tu casa, de una estación de servicio de un baldeario que tenga bajado a 220, sólo para 220, atentí a eso y tiene dos colpes de temperatura, temperatura mate a 75 grados y temperatura infusión que es para un té o un café a 92 grados esto es de este y termo, presentaciones viene en color negro, rosa, acero inoxidable, verde, celeste, rojo, entre otros bueno, ahora vamos con el y termo on road, para todo tipo de vehículos en la nueva presentación de Peabody, viene en colores negro opaco, como este negro metalizado, que es un poquito más grisáceo y color acero inoxidable, son tres tipos de presentaciones hasta hoy bueno, principal diferencia con este y termo, el cable ¿por qué? porque este es para 12 o 24 volt lo podés usar en lanchas, en autos, en chatas, en tractores también lo podés usar, que nos preguntaron mucho y viene una punta compatible con el encendedor y la otra punta, que es la que conectamos atrás del y termo es interlock 8, que se llama, ahí lo podemos ver bien importantísimo, no es compatible este cable para este y termo son totalmente diferentes, este no lo podemos usar en este, ni viceversa este es para 12 o 24, este es para 220 esa es la principal duda, que ya la despejamos no son compatibles uno con el otro vamos a ver si es tiene una tapita más pequeña que este y termo ya que esto es de medio litro está bueno, porque usamos la mitad de cero para el cebado del mate también es de doble capa de acero que mantiene la temperatura del cebado del mate un poquito más tiene el tapón cebador igual que este y termo, es el mismo tapón cebador sí, son compatibles y está mejorado es más compacto y de mejor calidad tiene la bombilla de acero inoxidable plana igual que la de este, también son compatibles, son la misma y aquí empezamos con alguna de las diferencias tiene una goma siliconada antideslizante ¿ves? para que no se nos caiga ya que vamos a estar dentro de los habitáculos cebando o posiblemente estemos ahí eso está muy bueno es de medio litro, es la mitad que este obviamente porque es mucho más difícil calentar un volumen de agua con 12 o 24 volts y tiene tres tipos de temperatura, tres cortes presionamos una vez 40 grados ¿para qué 40 grados? para preparar la mamadera muy importante, muy bien pensado por Peabody segundo presión 75 grados para mate aquí demora unos 25 minutos en calentar la temperatura mate y presionamos una vez más temperatura de infusión perdón, no sé un té, un café y demás tenemos nosotros en Electrodomésticos Río 3 a la venta todo el país te vamos a dejar en comentarios acá abajo nuestro link de whatsapp nuestro link del catálogo nuestro link de instagram para que nos escribas, para que lo veas envió todo el país al mejor precio garantizado un año de garantía en ambos y lo que te pedimos para ir cerrando este video si te sirvió, si te gustó si querés agregarle más cosas escribí en comentarios respondemos todos los comentarios uno por uno suscríbete a nuestro canal por acá abajo, hay una burbujita compartilo si es posible, dale me gusta todas esas cosas nos súper sirven y si te sirvió un poquito este video eso nos sirve muchísimo a nosotros Electrodomésticos Río 3 siempre para vos en vivo a todo el país gracias